No nos vamos a caer a mentira, el apalancamiento es lo mejor que hay. Esto es un sistema de apuestas, hacer trading es un sistema de apuestas y ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Si es posible apostar más dinero del que puedes llegar a apostar o el que tienes ahorita dentro de tu cuenta, entonces quiere decir que puedes llegar también a perder mayor cantidad de dinero del que tienes encima o el que tienes dentro de tu cuenta. Puesto a pesar de que el apalancamiento es la panacea de todo trader, también hay que entender que el apalancamiento es sumamente peligroso. Cuando estamos hablando del apalancamiento hay cosas que debemos tomar en consideración. Número uno, puedes llegar a ganar muchísimo pero también puedes llegar a perder muchísimo. Inclusive puedes llegar a perder más de lo que tienes dentro de tu cuenta. Si tú dentro de tu cuenta tienes 10 dólares, tú puedes llegar a perder más de esos 10 dólares. Y dependiendo de dónde te encuentres y dependiendo del broker, también el tema de la pérdida con respecto al apalancamiento no es algo que sea fijo en el tiempo. No es algo que, bueno, si tú te apalancas esto, entonces siempre vas a perder esto. No, pues esto depende también del tema de las regulaciones dentro del broker en el que estés. No todos los brokers funcionan de la misma forma, no todos los exchanges funcionan de la misma forma. De activo en activo varía muchísimo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues esto por lo menos no es lo mismo ir apalancado y perder en BitMEX, cierto, que es un exchange de criptoactivos, que ir apalancado y perder en Ameritrade, cierto. Si tú pierdes en Ameritrade, que es uno de los mejores brokers en Estados Unidos, tú puedes llegar a incurrir en pérdidas legales inclusive, ¿no? O sea, te pueden llegar a demandar por esa pérdida. El broker te puede llegar a ti a demandar por esa pérdida y ya vamos a hablar de eso a continuación. Pero en el caso de BitMEX, no es así. En el caso de BitMEX, tú pierdes todo el apalancamiento y lo que hacen es te liquidan la cuenta, se quedan con tus fondos para compensación de esa cuenta. Listo, pues tú estás apalancado, estás haciendo trading de margen, ¿no? Lo que se conoce como el trading de margen. Así que hoy no voy a dedicarme a hablar con respecto a cómo funciona el apalancamiento. Si no, quiero recapacitar con respecto a este tema del apalancamiento y lo que son las pérdidas. Criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el Criptopana Trader de oficio, educador de vocación y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Esta es una sección, es decir, una sección muy, muy corta. O mejor dicho, un video muy, muy corto con respecto a este tema del apalancamiento. Pues esto no es algo en lo que yo quiera profundizar con respecto a la pérdida. Pues con respecto a la pérdida no hay mucho que enseñar, sino más bien que recapacitar. Así que, ¿qué es el apalancamiento? Vamos a definirlo como dinero prestado. Cuando tú entras a un broker y tú estás, y ese broker funciona con margen, ese exchange funciona con margen, tú efectivamente le estás diciendo al broker, brother, mira, en cualquier momento yo te voy a pedir dinero a ti prestado para yo poder ejecutar este tipo de acción, esta compra o esta venta con respecto a los activos que tú estás manejando dentro de tu sistema. Eso es prácticamente lo que tú estás diciendo al momento de ingresar un broker que tiene apalancamiento, ingresar un exchange que tiene apalancamiento. Entonces tú lo haces con la idea de que, bueno, en un futuro, puede ser un futuro inmediato o un futuro más alejado, vas a pedirle prestado algún tipo de dinero para generar una transacción dentro de ese broker, ¿no? Y aquí lo coloco, ¿no? Cada vez que abres una cuenta en un broker exchange le estás diciendo a esa institución, institución, wow, ¿cómo escribir institución acá, no? Vamos a acomodar esto, institución. A esa institución que en algún momento vas a pedir prestado dinero, es decir, apalancarte para poder hacer una compra mayor a la cantidad de dinero que posees en la actualidad. Eso es el apalancamiento. Ahora, ¿cómo funciona este tema del apalancamiento? A grosso modo, ¿no? O sea, a grosso modo, muy por encima y algunas generalidades. Número uno, tienes que tener dinero en tu cuenta el mínimo que la institución te permita. Si por lo menos hay unas cuentas que te permiten tener, mira, necesitas por lo menos 100 dólares para apalancarte a los niveles que te quieres apalancar. O necesitas tener, qué sé yo, 5 dólares para apalancarte a esos niveles. Depende mucho de broker en broker y por eso los invito a ustedes a revisar cuáles son las normativas de los brokers que ustedes están utilizando, ¿no? Pero eso normalmente no los envían en los correos que no leemos. O sea, cuando tú te suscribes a un broker, ellos te envían a ti como 3, 4 correos seguidos en donde salen todos los puntos importantes con respecto a tu cuenta, al estilo de la cuenta, a las comisiones, etc. Nosotros lo que queremos es, no, mi pana, yo no quiero nada de eso. Yo quiero ver la gráfica. Yo quiero MetaTrader. Yo quiero la plataforma. Eso es lo que quiero yo. Gráfica, gráfica, gráfica. Y resulta que está bien. Está de pingo que sientas la voluntad de querer colocar todo el empeño en ver la gráfica. Pero es importante que entiendas en dónde estás colocando el dinero y dónde está metido tu dinero, ¿no? Y en algunos de los casos, mejor dicho, me parece a mí que la mayoría de los casos o que todos los casos, me atrevo a decir, el broker en esos primeros videos te envía, en esos primeros correos, perdón, te envía a ti información importante con respecto a este tema de lo que se conoce como el buying power, ¿no? Que es la capacidad de dinero o el poder de compra que tú puedes llegar a tener o que tú tienes dentro del exchange, dentro del broker, para poder apalancarte en cierto tipo de posiciones. Te indican el mínimo, el máximo, cuánto necesitas, cuánto no necesitas, cuánto es el tipo de apalancamiento que manejas, con esta cantidad de dinero que tienes, etc., etc., etc. Punto número dos, en algunos casos puedes colocar algún security como colateral, ¿cierto? Siendo eso así, en algunos de los casos que tú estés colocando un tipo de activo como daño colateral, puesto cuando tú vas apalancado el exchange, voy a sacar el pincel, a ver, hasta el pincelito. Cuando tú vas apalancado, ¿cierto? El exchange toma parte de tu dinero como sistema colateral, es decir, si tú llegases a perder esto que tú estás apostando ahorita, que viene siendo, en este caso que yo sea el exchange, ¿no? En el de mi dinero prestado, yo me voy a quedar con esto como daño colateral, ¿sí? Como esta parte, al momento de colocar tú la operativa y que esa operativa sea perdedora y que esa pérdida sea por encima del dinero que tú puedes llegar a perder, ya estás perdiendo mi dinero, entonces yo voy a asumir esta pérdida como colateral, ¿sí? Yo me voy a quedar con estos activos, por lo menos en el caso de BitMEX, ¿sí? O en el caso de cualquier otro exchange que funcione de forma apalancada. O sea, si tú colocas, ahí hablando de los criptoactivos, si tú colocas dentro del exchange, si tú colocas un poquito de Ethereum, si tú colocas un poquito de Bitcoin, si tú colocas un poquito de Ripple, si tú colocas un poquito de Bitcoin Cash, etcétera, 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 si colocas alguna de esas y llegas a perder por encima del porcentaje de pérdida que puedes llegar a asumir, entonces el exchange se te va a quedar con todas esas monedas, porque ese es su colateral. Si ese es el security que tú estás colocando, ese es el dinero que tú estás colocando de forma tal de que él pueda sostener el margen bajo el cual te está dando a ti ese dinero. Sí, suena terrible, pero en muchos de los casos el broker te va informando antes de llegar a ese punto, ¿no? O sea, el broker o el exchange debería irte diciendo a medida que tu cuenta va bajando, mira mi pana, tu cuenta iba bajando tanto por ciento, tanto porcentaje en tanto tiempo, ten cuidado, te estás acercando al porcentaje de margen permitido, cuando cruces ese porcentaje de margen permitido, entonces vamos a correr en ciertas acciones de parte unilateral, no, porque eso es algo que el exchange hace o el broker hace de parte unilateral. En algunos casos puedes colocar algún security como colateral, lo que hay en ambos casos, tanto en el caso que tengas securities como en el caso que tengas dinero, ese dinero, esos securities los usará el broker para compensar cualquier pérdida en la que incurras, y si tú no tienes el dinero para pagar la institución puede haber consecuencias legales. Esto es importante, muy, muy, muy importante, sobre todo lo que están haciendo Forex y lo que están haciendo trading en índices estadounidenses, en acciones estadounidenses, con brokers estadounidenses o con brokers europeos, mucho, mucho, mucho cuidado al momento de quemar una cuenta, si al momento de perder dinero apalancado, o sea, tú puedes quemar tu cuenta de pinga, pero que sea con dinero que tú puedas llegar a perder, o sea, que no sea con dinero el broker, que está bien, tú puedes llegar a quemar tus 10 mil dólares, los perdiste, bueno, mala leche, los perdiste, después los haces, pero procura que esos 10 mil dólares perdidos, mi pana, no sean con dinero que no es tuyo, dinero que sea prestado por una institución financiera que te pueda llevar a ti a carriar consecuencias legales, sobre todo si esta institución financiera te obliga, entre comillas, a ti a colocar tus datos, pues en algunos de los casos se nos requiere colocar nuestros datos personales por un tema de KEL, por un tema de Know Your Customer, Calle C, perdón, Know Your Customer, el tema del antilavado de dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya estas instituciones tienen nuestros datos, por lo menos en el caso de Forex y en el caso de instituciones serias, no, no estoy hablando de instituciones serias, no estoy hablando de cualquier brokercito por allí que tú te hayas encontrado, estoy hablando de instituciones que efectivamente tengan un historial impoluto. Ahora, puntos importantes con respecto a esto, hay mucho riesgo en el tema del apalancamiento, muchísimo riesgo, ya vamos a ver un ejemplo per se con respecto a esto de cómo podemos llegar a perder más, inclusive teniendo algo tan bajo como 10 dólares, y cada vez que estás apalancado has introducido la posibilidad de una llamada de margen, es decir, te quedas sin fondo, acuérdate que una llamada de margen es cuando a ti te llega o bien un correo o efectivamente te llaman, ¿no? No sé si ahorita siguen llamando, de verdad que yo nunca he caído en llamada de margen, o sea, al principio sí que me cuentas, pero yo nunca he caído, o sea, nunca me llamaron, nunca me dijeron como que, o nunca me pasaron un correo diciendo, mira, te estás cerca del nivel de margen, si me pasaron un correo diciendo, tu cuenta ya no tiene fondos, pero no el tema de la llamada de margen, puesto que es la llamada de margen, es cuando el broker te llama y te dice, mira, bro, estás apalancado, apalancado, pero tu posición está perdiendo por debajo del nivel de pérdida que tú puedes aceptar, por favor, ingresa fondos en este momento, no es lo mismo que, bueno, perdiste una que otra operativa con bajo apalancamiento, perdiste el dinero que tú tenías, no perdiste dinero de broker y simplemente te quedaste sin fondo en la cuenta y te quedaste sin fondos en la cuenta y ya, en este caso, en el caso de la llamada de margen es distinto, puesto que cuando estás hablando de llamada de margen es porque el broker te está solicitando, el broker te está solicitando que por favor coloques dinero dentro de la cuenta, puesto que si no colocas dinero, podremos incurrir en otro tipo de acciones como cerrarte la cuenta y, repito, consecuencias legales que pueden llegar a existir, ¿sí? ¿Cómo pierdo con apalancamiento? Esto es un ejemplo, ¿no? Digamos que tienes una cuenta de 10 dólares, tienes una pequeña cuenta de 10 dólares, tú tienes unos únicos 10 dólares en el bolsillo y tú decías colocar eso dentro de un broker, primero te recomiendo antes de colocar el dinero en cualquier broker, de verdad, infórmate qué es lo que está haciendo ese broker, cómo funciona ese broker, cuáles son los fees, cuáles son las comisiones, por todo te cobra un broker, un broker te cobra por absolutamente todo y nosotros no nos enteramos, entonces es importante que entiendas bien cómo está funcionando ese broker a nivel administrativo y de cobro de fees, cobro de comisiones, etc. Tienes un apalancamiento de 1 a 100, ¿sí? Ya ustedes me imagino que entenderán cómo funciona el tema del apalancamiento, tienes un apalancamiento de 1 a 100, es decir que en total tienes 1000 dólares en tu cuenta, ¿sí? Puesto por cada dólar que tú tienes, el broker te da 100 dólares, es decir que si tú tienes estos 10 dolaritos aquí, es decir que en total tienes 1000 dólares en tu cuenta, lo que también es válido asumir que de esos 1000 dólares, ¿sí? De esos 1000 dólares, 990 dólares son deuda y solo 10 dólares es tu capital base, eso es algo importante de asumir, es algo importante de tener presente, ¿no? Que, ok, está bien, tú tienes 1000 dólares, pero no es que tienes 1000 dólares, no, 990 de esos 1000 dólares son deuda, es algo que tú le debes al broker, es por eso que cuando está hablando de prestado no me gusta mucho el término, pero es literalmente lo que está pasando, te lo está prestando en base a que tú se lo llegues, de que tú se lo regreses, ¿no? Luego de haber colocado la apuesta dentro del mercado. Pero efectivamente, si tú tienes 10 dólares, te apalancas 1 a 100, ok, tienes 1000 dólares, pero también tienes 990 dólares de deuda encima, de dinero que no es tuyo, ¿sí? Encima. Y solamente tienes 10 dólares como tu capital base, así que no es como que, ¡ay, mira, tengo 1000 dólares! No, no tienes 1000 dólares, o sea, el broker te está cediendo a ti 990 dólares para que tú hagas cualquier locura que se te llegue a ocurrir con respecto al análisis que tú estás haciendo, pero esas locuras traen consecuencias. Digamos que tu entidad financiera tiene un límite de pérdida del 30%, ¿no? Aquí está, y esto es otra cosa importante. Hay unos brokers que lo tienen al 25%, otros brokers que lo tienen al 40%, hay unos que lo tienen inclusive al 65%, pero repito, broker en broker, la historia varía. El 30% es un estándar que yo he visto por internet, 30-25% es como el estándar, ¿no? Que tienen ellos en un límite de pérdida, es decir, que cuando vas apalancado solamente puedes perder hasta un 30% del capital apalancado que tienes en ese momento dentro de la operativa. Es decir, que solamente puedes perder de estos 1000 dólares que tienes ahorita en tu cuenta, y siendo 990 dólares deuda, solamente puedes llegar a perder 300 dólares antes que tu entidad financiera te haga una llamada de margen, ¿no? Te haga llegar una llamada de margen a ti o te coloque, no sé, un correo diciéndote. Inclusive hay unos brokers que te lo hacen en tu pantalla de inicio, ¿no? Cuando estás dentro de tu servidor, dentro del servidor de la página web, ellos te colocan ahí un anuncio y te dicen, mira, mi pana, estás pelando bola, la posición va en tu contra, ya has perdido por debajo del 30% permitido, por favor ingresa más fondos o en los próximos sesiones te vamos a liquidar la cuenta. Normalmente eso sucede y es algo en lo que no queremos incurrir, es algo en lo que no queremos incurrir, no solamente porque estás perdiendo dinero y porque tuviste un mal manejo de riesgo, porque mi pana, si a ti te hacen una llamada de margen es porque tuviste un mal manejo de riesgo. Tan sencillo como eso. Primero, no supiste manejar el apalancamiento. Segundo, no supiste apalancarte de la forma correcta. Y tercero, tuviste un mal análisis al colocar esa operativa. Cuarto, tuviste también un mal manejo de operativa. Quinto, tuviste un mal manejo de capital. Sexto, tuviste un mal manejo de equity. Séptimo, un mal manejo de dinero. Bro, es un caos. O sea, que te hagan una llamada de margen es un caos. No queremos eso, así que no nos permitamos perder por debajo del 30% o el 25% en una operativa. O sea, eso es exagerado. De verdad, hay un problema allí. En caso de que pierdas estos 300 dólares, tu capital de 10 dólares solo cubre el 3.3% del total. O sea, tú perdiste 300 dólares que no son tuyos, mi pana. Tu capital nada más cubre el 3.3% de ese total. Tú tienes que compensar estos otros 300 dólares o simplemente te liquían la cuenta y ya. Simplemente te liquían la cuenta y ya. Te quedaste por lo menos. Bueno, estás en BitMEX, perdiste por debajo del porcentaje permitido, perdiste por debajo del porcentaje de margen. Te sacan de la operativa y no solamente que te saquen de la operativa, puesto en muchos de los casos puedes ser liquidado por completo, puesto perdiste el total de margen que tenías en la jugada y como perdiste el total de margen que tenías en la jugada. Y bueno, BitMEX no te va a demandar, no va a incurrir en acciones legales. En tu contra simplemente te liquido la cuenta y me quedo con el resto de los bitcoins o satoshis que tengas dentro de esa cuenta. Y listo. Siempre procura tener capital dentro de tu cuenta y siempre procura que ese capital sea dinero que puedas llegar a perder. Y de lo contrario, ¿no? Vas a tener una llamada o una liquidación de cuenta que no es lo que queremos, brother. No es lo que queremos. O sea, céntrate en que maneja tu riesgo. O sea, manejar el riesgo es mejor que saber cómo se mueve el mercado. Manejar el riesgo es exponencialmente mejor que saber cómo funciona el tema de altos más altos, bajos más bajos, estructuras de mercado, ondas de Elliot y tal y qué sé yo. Es mucho mejor manejar el riesgo de forma inteligente que entender el mercado de forma inteligente. Mil veces mejor. Así que el broker evita que en algunos casos también los brokers evitan que caigamos en estas prácticas, ¿no? Por lo menos hay límites con respecto al apalancamiento que puedes tener dependiendo del tamaño de tu cuenta. Hay unos brokers que te dicen a ti, bueno, si tu cuenta es menor a $2,000 dólares, entonces nada más puedes tener hasta un apalancamiento $1,50, ¿sí? Por ejemplo. O si tu cuenta es mayor a $10,000 dólares, entonces ahí sí puedes tener todo el apalancamiento que te dé la gana. Puede que la escogencia para el apalancamiento sea subjetivo del broker en algunos casos, ¿no? Puesto ellos te preguntarán a ti al momento de tú colocar cierto tipo de apalancamiento para comprar cierto security, o cierto commodity, o cierta divisa, o cierto criptoactivo. Como que, ¿cuál es tu experiencia dentro del mundo de las finanzas? O sea, tienes bastante experiencia. Normalmente uno siempre se la pasa mintiendo en esos puntos y terminan dándote el mayor tipo de apalancamiento y tal y qué sé yo. Pero repito, eso no es bueno. O sea, no tiene nada de malo admitir que no tenemos ningún tipo de experiencia. Aparte, el tema del apalancamiento, repito, te puede llegar a incurrir en pérdidas, ¿sí? De las cuales tú desconoces por completo puesto no tienes el tipo de experiencia dentro de los mercados financieros. Punto número tres, puede que luego de ciertas operativas no seas digno, entre bichitos de estos, entre comillitas de estas, de seguir manteniendo ese nivel de riesgo. Porque, repito, los brokers están revisando lo que hacen sus usuarios a diario, ¿sí? Y si después de cierta cantidad de operativas, dependiendo de la normativa del broker, tienes que chequear eso dentro del broker, no eres digno para saber o para seguir manteniendo ese nivel de apalancamiento con respecto al riesgo que estás asumiendo, entonces simplemente te reducen el apalancamiento y en muchos de los casos te liquían las operativas también en orden de que sigas cumpliendo con las normativas del broker. Y repito, son medidas unilaterales dentro de tu broker. Ellos te informarán, hablarán contigo y tú después formarás pataleta y ellos te dirán, mira mi pana, no importa cuánto llores, tú sencillamente lo estás haciendo terrible y nosotros no queremos hacerte una llama de margen, puesto hacer una llama de margen es una pérdida, tanto para ti como para el broker. Sí, pues te aponte tú que tú efectivamente incurres en la pérdida de los 300 dólares, esto que teníamos aquí al principio, ¿no? Tú incurres en esta pérdida de los 300 dólares y nada más puedes pagar el 3.3% de la pérdida y no se te puede hacer ningún tipo de demanda, puesto tú vives en un país lejísimo por el coño y resulta que los tipos están en otro país lejísimo y tú la información que diste es falsa y ellos lograron verificarla como verdadera y ya no te pueden demandar porque se jodieron. Eso no es bueno para el broker y eso pasa muchísimo, esa situación pasa muchísimo en la que la gente coloca documentación falsa y el broker simplemente se la acepta por malas prácticas administrativas y burocráticas entre las instituciones financieras y es algo de lo que la gente se ha aprovechado, ¿no? Inclusive yo cuando estaba comenzando me aproveché de eso en un broker. Así que eso no es algo nuevo, eso no es algo que, ay, criptopano estás... No, 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 eso es algo que todo el mundo hace. Si yo lo hice hace seis años atrás, hoy en día se tiene que estar haciendo hasta el doble. Pero el punto es que si nosotros estamos seguros de que el broker no nos puede a nosotros, digamos que atacar desde el punto de vista legal, puesto estamos digamos que ocultando nuestra identidad, el broker no le conviene, el broker no le conviene caer en este tipo de prácticas y por eso él siempre te está avisando, te está informando, te está diciendo, mira, esto está sucediendo, se está guardando las espaldas, puesto el hecho de que te hagan una llamada de margen a ti quiere decir que es dinero perdido para ellos también y eso no es seguro y por eso en alguno de los casos, digamos que dependiendo de las reglamentaciones, de las reglamentaciones, perdón, de los países, ponte tú que el punto de este punto, el límite de pérdida es el 30%, pero en alguno de los casos los brokers lo colocan por debajo o por encima, o sea, no puedes perder 20%, no puedes perder 10% de tu cuenta en una operativa apalancada a tanto porcentaje, pues de esa forma ellos se guardan en la espalda. Mientras menor sea este señor, mayor posibilidad tiene el broker de guardarse la espalda, pero mientras mayor sea este señor, mayor cantidad de clientes puede llamar el broker también, entonces esto es un arma de doble filo, el tema del límite de la pérdida, es algo que tenemos que tomar en consideración y puede que luego de ciertas operativas, ok, no, ya se lo leí, el broker te obliga a mantener un porcentaje de margen dentro de la cuenta como colateral, siempre vas a estar obligado a tener un porcentaje de margen, un porcentaje de dinero dentro de tu cuenta, para que el broker pueda digamos que balancear, balancear este tipo de pérdida. Espero que les haya quedado claro que el tema de la pérdida y el tema del apalancamiento es delicado, o sea, en algunos casos es sencillo entender, pero en otros casos es delicado también, sobre todo donde esté eso, esto no es algo que yo puedo decirles a ustedes que mira, siempre va a ser así, siempre vas a incurrir en una pérdida gigante y tal y que se yo, no, 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 depende mucho el broker, les recomiendo que se pongan en comunicación con su broker, que hablen con ellos, que entiendan cómo funciona el broker, pues te repito, el broker es como su banco, o sea, tú no vas a colocar tu dinero en cualquier banco, tú quieres colocar tu dinero en una entidad financiera que efectivamente, coño, tenga el respaldo y no te quiera joder para empezar, ¿sí? Entonces, coño, vamos a buscar cuáles son esas entidades financieras, vamos a apostar por las buenas entidades financieras y vamos a apostar por las buenas prácticas dentro del negocio del trading. Criptopanas, esto ha sido todo por el video del día de hoy, considera suscribirte y darle durísimo a ese botón de me gusta si efectivamente este video te gustó y quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Los invito este sábado siguiente a el en vivo que voy a realizar, como todos los sábados, a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, este siguiente sábado, 10 de la mañana, hora de Nueva York, nos estamos viendo por allí para hablar con respecto al tema de cuáles son los mejores horarios para hacer Forex, el tema de teoría de precio y tiempo continúa. Criptopanas, sin ya más nada que agregar, yo me despido y como siempre les deseo muy, pero muy, buen trading. Chao, chao.